¿Qué es la solución de Isotool? ¿Qué es la solución de Isotool? Efectivamente, o más prácticamente. Nuestro servicio no se ha visto mermado gracias a que todo lo podemos hacer de manera remota, todo con tecnología en nube, etc. Entonces, esto es algo importante de resaltar. Si bien tenemos la modalidad también on-premise, pero la tendencia a nivel internacional es ir virando cada vez más a tecnología en todos los aspectos. No solamente en este tipo de plataformas, sino en correo electrónico, etc. A tecnología Cloud. Mucha gente yo le digo, pero tú ya utilizas Cloud, ya utilizas la nube. No, yo no la uso. Bueno, tú no tienes correo de Gmail. Ah, sí, pues eso es nube también. Entonces, muchas personas no son conscientes de que ya la están utilizando. Bueno, listo. Con esto, pues yo desde acá, desde mi casa, pues con mi usuario y contraseña puedo acceder a mi Isotools y puedo trabajar de manera colaborativa con el resto de personas de mi equipo, de mi organización, que cada uno puede estar descentralizado. En su casa, en su casa, en un cliente, en un proyecto, en otra delegación, etc. No me importa la situación, yo puedo continuar y seguir trabajando con los modelos y los sistemas de gestión. Rápidamente os comento que, bueno, en Isotools llegamos, de hecho, fuimos una de las primeras empresas que nos certificamos en ISO 27001 de seguridad de la información. Aparte de estar certificados en calidad medioambiente, tenemos otra certificación que es la ISO 200001. No sé si alguno no la conocerá. No hay muchas compañías a nivel mundial que le estén certificadas en este sistema de gestión. Esto es gestión del servicio TEI. La ISO 27001 de seguridad de la información es una parte de la ISO 200001 que es mucho más amplia, simplemente para haceros una comparativa. Dicho esto, entre nuestras medidas, seguridad de la información, TEI recomienda que hagas copias de seguridad, etc. Nosotros eso lo llevamos, no os digo que a un extremo, porque siempre se puede mejorar, pero, por ejemplo, hacemos copias de seguridad cada cuatro horas y cada 24 horas. Y ya después, obviamente, las semanales, quincenales, mensuales, etc. Pero esto, bueno, es un poco para trasladaros que si habláramos de recuperación o de continuidad del negocio, lo máximo que perderíais, máximo, serían cuatro horas de data o de información. Porque ahí se va sobreescribiendo y vamos realizando las copias de seguridad. Bien, listo, vamos a ir accediendo. Bueno, tres cosas antes de entrar, y ya no me entretengo más, perdonadme, pero sí, tres aspectos muy, muy importantes. Uno, ISO 200001 es una herramienta muy sencilla de utilizar. Está pensada, desarrollada para no informáticos. Lo vais a ver ahora vosotros mismos cuando entremos en la herramienta, veáis cómo funciona, cómo me muevo de un sitio hacia otro. Pero nuestro concepto es que sea una herramienta muy sencilla de utilizar. Dos, es una herramienta que tiene un nivel muy, muy alto de adaptación, de parametrización. ISO 200001 es una plataforma dirigida a compañías que quieren que se le adapte el software y no que ellos tengan que cambiar sus procedimientos, sus procesos, a una herramienta que ya está diseñada y que no tiene o no permite modificaciones para adaptarse a su casuística, a sus metodologías. Entonces, nuestro concepto es el contrario, es de partimos de una base que ya está, pero me permite adaptarla y, de hecho, el nivel de adaptabilidad es, insisto, muy, muy, pero muy alto. Conozco otros muchos software de mi sector concreto y de otros, tipo CRM, RPS, etc. Y ISO 2 tiene un nivel muy, muy alto. Y, por último, me gusta denominar ISO 2 como una herramienta proactiva porque nos va generando recordatorios, alertas o avisos de todas aquellas actividades que tiene que realizar cada persona en su gestión. Hoy estamos hablando de gestión estratégica mediante Jochincarri, pero da igual, cualquier sistema o modelo de gestión que yo lleve en la plataforma actúa y se comporta así, mandando avisos, alertas y recordatorios. Si nos lo llevamos a estrategia, podemos decir que yo, por ejemplo, una iniciativa estratégica, cuando la armo, asigno las tareas que tienen que realizar, las actividades que tiene que realizar cada persona dentro de esa iniciativa estratégica, ISO 2 le va a mandar un aviso, un recordatorio de esas actividades. Y, bueno, hay otra serie de herramientas que ya vamos a ir entrando para que esas personas puedan darle fácil seguimiento al trabajo que tienen que hacer de manera diaria y los que sois líderes o responsables de áreas, de procesos, de departamentos, pues podáis dar seguimiento ya no solamente a vuestras tareas, sino también a las de todo el equipo, incluso a las de toda la organización. Esto se hace a través de permisos, todo esto. A través de permisos también están los accesos a la plataforma. Yo he entrado con un usuario que es administrador. El objetivo no es otro que no tener limitaciones a la hora de mostraros ahora la herramienta, pero yo puedo habilitar o deshabilitar o inhabilitar aquellas funcionalidades que no quiero que una persona trabaje, porque no debe de tener acceso, o si accede que solamente pueda leer, que no pueda modificar o lo pueda borrar. Bueno, todo eso se hace a través de permisos en la plataforma. De manera genérica, y ahora ya entramos a detalle a la temática de hoy, sí comentaros que este calendario que ha aparecido aquí, que estáis viendo que el día 12 está aquí sombreado, no es ni más ni menos que aquí lo que me permite o lo que me está avisando es que tengo una actividad, una tarea pendiente de realizar. Pero esto es mucho más fácil hacerlo a través de la agenda de actividades. Al fin y al cabo, esta agenda de actividades es eso, como un calendario en el cual me va indicando día a día todas las actividades o tareas que tengo que realizar. Las tengo que realizar yo mismo, aquí estaría viendo mis tareas propias o puedo aplicar diferentes filtros rápidos o filtros personalizados que, insisto, si soy un gerente de área, líder dentro de la compañía, podría haber las de toda la organización. Yo más que ver este detalle, quiero mostraros el cuadro de mando, el cual automáticamente os permite analizar si tenéis cuellos de botella, la carga de trabajo que tiene cada equipo, cada persona, los tiempos de respuesta que estáis dando en vuestros procesos. Aquí todas esas actividades, esas tareas que están o bien vencidas, planificadas o para el día, vais a poder visualizarlas de manera gráfica por tipología, es decir, sobre indicadores, sobre objetivos, sobre estrategia, sobre iniciativas, etc. El tiempo medio fuera de plazo que llevan esas tareas o actividades por tipología y, bueno, quizás lo más interesante es por persona, por usuario. Y clicándole en estas flechas que están ahí arriba, nos permite visualizar esa información según el filtro o la gráfica desde la que haya accedido. Aquí, insisto, si tenemos permiso, pues nos permite, aparte de visualizar la información, pues puedo ajuntar una evidencia, puedo reasignar la tarea a otra persona, visualizarla, editarla, etc. Entonces, vosotros desde acá, si sois los líderes, vais a tener la capacidad de tener bajo control todo, en este caso, la planeación estratégica de la compañía, ya que aquí vamos a tener aglutinadas, agrupadas, las actividades que tienen que realizar todos los miembros del equipo. Bueno, no voy a entrar, pero sí lo menciono. Isotools tiene también un gestor documental que, más que ser un repositorio, es una herramienta para gestionar el ciclo de vida de los documentos, así como sus versiones, revisiones, aprobaciones. Y todo esto se hace a través de un modelador. Este modelador me permite diagramar, pero no para visualizar gráficamente. Cuando yo diagramo un Isotool, es para definir el comportamiento de la plataforma, de la herramienta, en función a como diagrama, así se va a comportar. Lo que estamos diciendo es que tomamos un proceso vuestro, que ya tenéis redactado en un Word, y lo hacemos automatizado en la plataforma, parametrizando mediante ese modelador. Ese es el concepto, ¿vale? Pero ahí los martes entramos y profundizamos más. Bien, ahora ya sí vamos a ir entrando ya en materia. Bueno, aquí esta gráfica ya os suena un poco, que Sergio la ha mostrado anteriormente, de Coaching Country. Antes de pasar aquí, comentaros que existen tres grandes pestañas en el escritorio principal de Isotools. El primero es un mapa de navegación, que es para que me lleve a las funcionalidades que tiene Isotools, pero de una manera muy visual. Yo tengo diferentes formas de acceder a la estrategia, a la gestión de iniciativas, de indicadores, etc. Una de ellas es mediante el mapa de navegación, haciendo, poniendo, está incrustando este tipo de imágenes y haciendo la interactiva, que me permita clicar en cualquier zona y me lleve a ese módulo. Otra opción es mediante los módulos que tengo habilitados. Pues si quiero entrar en la gestión documental, la gestión estratégica, en los indicadores, etc. Todo ello lo tengo acá a través de módulos. La tercera opción es acá, a través del buscador. Una búsqueda inteligente en el cual, bueno, pues clicándole ya me lleva al módulo. Y la última pestaña es el enfoque a procesos que tenemos siempre. No quería dejar de resaltar esto porque es un aspecto importante. Y dentro del buen gobierno corporativo, un buen enfoque a procesos es clave, es un factor clave. Por lo tanto, bueno, pues nosotros siempre lo tenemos presente. Y aquí estáis viendo un ejemplo de un mapa de procesos, pero obviamente aquí va a aparecer el vuestro, el que ya tenéis definido, diseñado en un PowerPoint, en un PDF o en una imagen. Nosotros lo subimos a ISO Tool y lo hacemos navegable, interactivo, para que toda la información relacionada al proceso se concentre y se visualice desde ahí. Os lo muestro muy rápidamente, ¿vale? Porque, insisto, aquí entramos más los martes. Hoy no es el caso, pero simplemente tendríamos la ficha de caracterización del proceso, con las entradas, las salidas, partes interesadas, etc. Y a partir de aquí, yo le puedo vincular diferentes módulos que tengo en ISO Tool. Le puedo vincular acciones de mejora, le puedo vincular indicadores, le puedo vincular requisitos legales, le puedo vincular riesgos, le puedo vincular etc. Al final, prácticamente toda la información, todos los módulos que tengo en la plataforma. Bien. Y así, vamos a volver aquí a la pantalla. Bien, bueno, ya lo que es esta gráfica, ya os la ha explicado Sergio, es una de las que no es la única que se utiliza cuando estamos trabajando mediante la metodología Houching Country, pero sí es de las más utilizadas porque con ese principio de Lean, de agilidad, de rapidez, de limpieza, sencillez, pues aquí en una sola imagen se ve, se visualiza rápidamente cómo impactan o cómo se relacionan unos aspectos con otros. Y básicamente lo que estamos viendo acá en el centro son las metas, lo que comentaba Sergio, las metas a largo plazo, las estrategias para alcanzar estas metas, es decir, esta estrategia de productos de mayor calidad, aumentando la satisfacción de los clientes, me impacta en estas metas a largo plazo. Y así es como se ve, cómo trabaja Houching Country a nivel visual. Aquí lo que tenemos son los objetivos y estos objetivos en qué estrategias me están impactando. Bueno, pues este objetivo de acá, de mujeres con cargos directivos, me está impactando, por ejemplo, la comprensión de consumidores, mejora reputacional, etc. Y por último, penúltimo, perdón, aquí tenemos los objetivos con sus iniciativas, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener identificadas esas iniciativas para alcanzar esos objetivos y estrategias, cómo me impactan en cada una de estas estrategias y esto que estáis viendo aquí abajo es qué equipo está liderando, está ejecutando, implementando estas iniciativas, ¿de acuerdo? El equipo de ventas está en el despliegue de, uf, no veo mucho, sin las gafas, sin las lentes, pero diseñar, implantar el sistema de gestión estratégica forma parte de ese equipo, el equipo de compra forma parte de dos iniciativas y así vamos a ir identificando los diferentes equipos que hemos definido para, justamente lo que comentaba Sergio, trasladar la estrategia a toda la compañía, hacerlos a todos partícipes, de esta manera se está viendo cada equipo, qué iniciativas son las que está liderando y, bueno, pues si el impacto de esas iniciativas es alto, medio o bajo. Bien, desde acá entonces, desde este mapa de navegación, pues tengo la posibilidad de, como os decía, navegar a los módulos, por ejemplo, si queremos ver, a ver, porque me han escrito, vale, nada, no, Sergio, es que me han escrito por escuchado Skype, si es algo de problema de sonido, audio, etcétera, me interrumpes por aquí mejor porque Skype lo tengo cerrado acá y el teléfono lo tengo, el celular lo tengo muy acá abajo. Vale, todo bien, Marco, en principio todo se escucha bien y se ve bien, genial. Listo. Bueno, ahí entonces hemos entrado acá en equipos y aquí vamos a tener los diferentes equipos que tengamos definidos. En cualquiera de ellos, pues por ejemplo, tengo un equipo, un equipo, perdón, de líderes de los procesos de cada área que el responsable es, bueno, pues en este caso es José Antonio Martín, con los usuarios o personas más bien que forman parte de ese equipo. Bueno, esta información de estas personas es que está en ISO Tools, esta forma parte. ISO Tools incorpora un módulo de personas para inventariar, pues todos los colaboradores, todos los trabajadores, las áreas, los roles, los cargos, la definición de cargos, impuestos, todo eso, lo que pasa que lo vemos los martes, no voy a entrar hoy, pero queda todo definido y me permite capilarizarlo hacia el resto de la plataforma, por ejemplo, para definir los equipos de trabajo de gestión estratégica. Si ya nos vamos a la propia gestión estratégica en sí, aquí os voy a mostrar de nuevo el mapa que teníamos anteriormente. Hemos visto los equipos, pero si yo quisiera visualizar estas grandes metas que tengo acá, bueno, pues aquí, clicándole directamente a una de ellas, me va a llevar a la ficha de esa gran meta, es decir, a visualizar para dar seguimiento esta gran meta en función a los KPIs que le he vinculado, que le he asociado. En este caso, pues tengo la meta de quiero diversificar estratégicamente, necesito o la compañía quiere diversificar su portafolio de productos y servicios y ha definido una serie de indicadores de KPI para medir el grado de consecución. En este caso, bueno, estamos a un 64%, aquí estamos viendo la evolución del conjunto de indicadores, que ahora vamos a ver, que los tenemos aquí abajo, que forman parte y que me están midiendo esta meta. Y nada, aquí lo que tenéis es, pues sí que en vez de mensual, quisiera verlo trimestral, anual, este objetivo, bueno, acá, diferentes formas de visualizar la misma información al fin y al cabo. Bien, os comentaba sobre los indicadores que los tenemos acá o desde acá directamente, estamos en la ficha de la gran meta esta que estábamos consultando de diversificar estas líneas de negocio o de producto y acá tengo una serie de indicadores que le hemos asociado. Bueno, ¿por qué aparece el mismo indicador a nivel corporativo y después desplegado por países, por algunos países que estáis viendo acá? Bueno, sencillamente porque Isotool trabaja indicadores con una estructura jerarquizada, que significa que este indicador que está arriba a nivel corporativo, si lo miramos como si fuera una pirámide, la parte de arriba está el corporativo y conforme vamos bajando tenemos otras unidades, lo que denominamos unidades organizativas, unidades de negocio, que son las que están alimentando este indicador de acá. Aquí, bueno, pues estamos viendo la propia ficha del KPI, del indicador, quién es su responsable, cuál es el valor de referencia, el valor real, le podemos definir el valor meta y aquí estamos viendo, pues con estas líneas de colores, pues el valor recomendado, el valor riesgo, el valor de la medición y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta la media que tenemos en el día de hoy. Si quisiéramos hacer un análisis de las unidades organizativas que dependen de ese corporativo, esto es extrapolable y no tiene por qué ser por país, puede ser por ciudad, puede ser por sucursal, puede ser por proyecto, por planta, por obra, ¿de acuerdo? Esta estructura es definible dentro de Isotool, dentro de la plataforma. Lo importante y la clave aquí, para nosotros lo que es importante es definir una estructura que a vosotros después, al final, os aporte valor para analizar esa información y que no tengáis que perder tiempo en que estéis haciendo la medición de un indicador y tengas que invertir N horas, una serie de horas, para elaborar un reporte, un informe que tengas que presentar a la dirección, a la gerencia, sino con esa visualización de la meta final, en este caso meta hablamos de tu objetivo personal con la plataforma, ese es el que nosotros utilizamos para definir toda esta estructura para que puedas llegar y alcanzar esa meta final. Aquí estamos viendo, bueno, pues, que nuestros compañeros de Chile pues están en un 47-37%, en Perú están en un 68%, en México estamos en un 69%, bueno, bien México, y Colombia, muy bien, también en un 68-42%. Al fin y al cabo, estos indicadores son los que están nutriendo el indicador principal que, a su vez, es el que nutre la meta, la gran meta que estoy midiendo, esta de acá. Bien, bueno, vamos a volver de nuevo aquí al mapa estratégico. Hemos visto los equipos de trabajo, hemos visto las metas, ahora vamos a ver las estrategias. Bien, vamos aquí, por ejemplo, volviendo a la meta de diversificar las líneas de negocio o de producto, tenemos aquí una estrategia que es innovación de nuevos procesos o productos de mayor calidad para mejorar la satisfacción de cliente, para poder generarle o ofrecerle esos nuevos productos. Bueno, aquí vamos a volver a ver la ficha de esa estrategia. Hago un paréntesis porque lo tengo ahí, que me está dando vuelta y hasta que no lo diga no voy a parar, porque he leído a varias personas que estaban hablando de Balance Scorecard. Bueno, Balance Scorecard es otra metodología de gestión estratégica. Está Balance, está Houching Country, está la de Michael Porter, hay muchas metodologías. Si se pueden complementar entre ellas o no, bueno, pues habría que ver particularmente el caso de cada compañía, a ver de qué manera se pudiesen complementar. Lo que sí es que tienen similitudes, todas tienen similitudes. Todas tienen unas grandes metas u objetivos. Estas metas, voy a volver aquí para explicar esto. Estas metas a largo plazo que tenemos aquí, si tenéis en mente el Balance Scorecard, ese mapa o ese cuadro de mando del Balance Scorecard, lo que está arriba, por encima de la perspectiva financiera, serían estas grandes metas. Y esto que tenemos aquí serían, en Houching Country se llama estrategias, serían los objetivos estratégicos. Después de los objetivos, o dentro de esos objetivos estratégicos, tendríamos los indicadores, que aquí en Houching Country se llama objetivos porque son unos indicadores con unos valores meta. Y esto ya no cambia. Son las iniciativas estratégicas o los proyectos estratégicos que estamos llevando a cabo. Tanto si estoy utilizando Michael Porter, si estoy utilizando Balance Scorecard, si estoy utilizando Houching Country o cualquier otra metodología. Son los proyectos que estoy llevando a cabo para alcanzar esos objetivos. Quería hacer este paréntesis porque lo tenía ahí dándome vueltas y ya me quedo tranquilo. Ahora ya sí. Si nos venimos a las estrategias, aquí vamos a visualizar la ficha de la propia estrategia. Esta colorimetría va cambiando en función al nivel de cumplimiento. En este caso, las estrategias las tenemos vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. No me quiero detener porque de esto hemos hecho temáticas particulares de los ODS, pero resumiendo un poco ese webinar, es que iniciativas estratégicas que yo estoy llevando a cabo, si hago un buen análisis a gran nivel, a gran perspectiva, y hago un pequeño, no mucho esfuerzo, hago un pequeño esfuerzo en buscar cómo me puede impactar una misma iniciativa en objetivos de desarrollo sostenible y en objetivos estratégicos, van a quedar relacionados. Estoy aprovechando la sinergia de esas actividades, de esas iniciativas, para que me favorezcan la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Objetivos Estratégicos. Me podéis decir, oye, pero es que mi compañía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya son estratégicos. Perfecto, no estoy diciendo nada en ese caso, pero la gran mayoría no es así. Entonces, bueno, pues quería hacer este pequeño breve para compartirlo con vosotros. Aquí los tenemos vinculados a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible y aquí más abajo lo que estamos viendo es igual la ficha de la estrategia, Objetivo, con la evolución que ha ido teniendo a lo largo del año. Obviamente aquí, si os fijáis, vamos a cambiar la fecha. Vamos a poner del 12 del año pasado. Acá, bueno, pues vais a ver que probablemente, efectivamente, cambia el resultado en 2019 respecto a 2020. Entonces, acá, esta fecha es la fecha de corte en la cual yo quiero que me filtre todos los indicadores que tengo dentro de este objetivo para visualizar su nivel, su grado de cumplimiento. Bueno, estos objetivos o estas estrategias, fijaros, bueno, os decía que la colorimetría va cambiando en función al grado de consecución. Antes lo teníamos en amarillo, ahora lo tenemos acá en verde. Vamos a ponerlo ya de nuevo bien. El 2020. Finalmente, se nos volverá a poner en amarillo. Bien, para esta estrategia, decíamos en el mapa de Hoxhinkanry que hay una serie de objetivos. Esos objetivos, yo decía, son, comparándolo con Balance Scorecard, porque había muchas personas que me estaban hablando de Balance, pues asociándolo, alineándolo a Balance Scorecard, son los indicadores que estoy utilizando, que tienen un valor meta para ver el nivel de cumplimiento. Bueno, aquí voy a tener N indicadores asociados a esa estrategia, a ese objetivo, para visualizar su nivel de cumplimiento. Y si despliego, he desplegado un indicador cualquiera, acá lo que estoy viendo es el nivel de cumplimiento y la evolución. Ahora vamos a profundizar, si nos da tiempo, bueno, los martes también se ve esa parte, en el módulo de indicadores, porque algunos os preguntaréis, oye, ¿y yo cómo hago, cómo doy entrada a toda esta data en ISO Tools? Bueno, eso se hace desde el módulo de indicadores. Desde aquí puedo navegar directamente a la gestión de indicadores. Vosotros podéis crear vuestros indicadores y podéis realizar la medición de esos indicadores de manera manual, si es información que no dispongo de ella en ISO Tools, o automática, si es información que sí dispongo de ella en ISO Tools. Por ejemplo, tengo un objetivo que es fortalecer la imagen reputacional, por ejemplo, no quiero nombrar, compañías, pero compañías que por casos de corrupción, soborno, pues han visto mermada su imagen reputacional. Ahora, pues quieren revertir eso, se han marcado un objetivo estratégico para revertir esa situación. Tienen un indicador que es, bueno, pues, por ejemplo, medir el número de denuncias que reciben a través de los diferentes canales que tengan habilitado, ya sea teléfono, mail, formulario web, etc. Bueno, pues, ese indicador que yo tengo vinculado a este objetivo, yo le, bueno, se va, como yo, si hago la gestión de las denuncias con ISO Tools, voy a ir registrándolas en la propia plataforma, ese indicador se va a medir de manera automática. No tenéis que hacer nada, simplemente darle seguimiento, entrar y visualizarlo. Es más, si queréis darle seguimiento sin entrar en ISO Tools, también es posible, porque ISO Tools puede mandaros los informes por correo electrónico, informes que se configuran, o lo configuráis vosotros, le decís qué información queréis que os mande, quizás tenga algún ejemplo por aquí, le decís qué información queréis que os mande y os lo va, bueno, aquí tengo uno, por ejemplo, acá, este mismo, aquí me ha mandado ISO Tools un correo electrónico indicando que tengo estimado miembro del equipo de calidad, junto a reporte semanal, de no conformidades, bueno, no sé qué aparecerá aquí, porque no lo tenía ni abierto, pero al fin y al cabo es el concepto, lo que quiero que os quedéis es que se puede parametrizar el informe para que me lo mande, bueno, aquí con las gráficas, etcétera, esto sigue aquí abajo, para que me lo mande y yo no tenga ni que entrar en la plataforma para visualizar esos indicadores, directamente me llega como un documento adjunto a mi correo, pues con la periodicidad que vosotros elijáis, todas las semanas, cada mes, cada tres meses, eso es configurable, ¿bien? Bueno, aquí tenéis la opción, si queréis presentar, por ejemplo, a las reuniones de comité, queréis presentar el avance de cómo va vuestra gestión estratégica, tenéis la posibilidad de imprimir la ficha de estos objetivos, de estos indicadores, para, o bien, mandarla por correo, llevar la empresa a vuestra reunión, o lo que hacen nuestros clientes es entrar en la plataforma para revisarlo, pero bueno, que tenéis la posibilidad de imprimir la propia ficha también, ¿de acuerdo? Directamente de aquí. Esto es un informe que ya viene, una ficha que ya viene preconfigurada, y con el gestor de report, yo me configuro mis informes de manera personalizada, que son esos que habéis visto que me va a mandar. Bien, que me quedo sin tiempo. Otro último, vamos a volver de nuevo aquí al mapa. Vamos a volver acá. Hemos visto los equipos, las metas, las estrategias, hemos visto los objetivos, que son los indicadores vinculados a estas estrategias. Nos quedan las iniciativas, los proyectos. Vamos a entrar primero desde cualquier meta, y ahora nos vamos a ir al módulo de iniciativas para que lo visualicéis. Perdón, metas no, las metas no tienen iniciativas. Las metas tienen indicadores. Ahora sí, estrategia. Acá, por ejemplo. Bien, teníamos la ficha de la estrategia, con sus resultados, los indicadores vinculados, asociados, y las iniciativas. Aquí lo que estamos viendo es un resumen de todas las iniciativas que yo haya lanzado, que mi compañía haya lanzado, para alcanzar esa estrategia. En ese resumen estamos viendo el nombre de la iniciativa, el avance esperado a día de hoy, 99, 100%, y el avance real que tenemos, así como el porcentaje de cumplimiento que llevamos de ella. Tenemos dos opciones para entrar más a detalle. Una de ellas es aquí, que nos va a llevar a la gestión de estas iniciativas, y otra es desde acá, para darle seguimiento y ya ver un poco de más detalle, bueno, pues toda esta información. Aquí lo que estáis viendo es, ya a nivel de detalle, el avance real, la desviación, y todas las actividades y tareas que se encuentran dentro de esta iniciativa estratégica. Si, por ejemplo, vámonos ahora ya a la gestión de iniciativas, que ahí vamos a estar unos minutitos para que lo veáis. Bien, esta gestión, tenemos clientes que sus iniciativas las tienen estructuradas por, bueno, pues después de iniciativa, proyecto, después de proyectos, antes de proyecto, portafolio, proyecto, esa estructura jerarquizada para tener organizados todas sus iniciativas, es posible tenerla acá en ISO Tools, en este caso tengo planes, programas e iniciativas. Yo directamente me voy a ir a las iniciativas, y aquí estoy viendo un resumen de todas las iniciativas que tengo abiertas, lanzadas actualmente. Antes me aparecían dos, porque estaba entrando a una meta concreta. Aquí ya estoy viéndolas todas, ¿de acuerdo? Por eso antes dos, y aquí ya veo muchas más. Pero sí que estábamos en uno, que era una meta que era, creo que recuerda, que era la diversificación de mercados, nuevos productos, etcétera. Bueno, aquí tengo ya un plan, o una iniciativa de internacionalización y diversificación, que me dice que está a un 69% de avance, con una desviación del 31%. Ya debería haberse terminado, culminado esta iniciativa. Si yo quiero ya entrar a ver detalle aquí, aparte del avance de esta iniciativa, tengo la posibilidad de detallar una partida presupuestaria, un importe económico destinado para la ejecución de esta iniciativa, y conforme se van completando las actividades, voy imputando el costo que he ido, o el importe que he ido disponiendo de ese presupuesto, para que me vaya diciendo el porcentaje de cumplimiento. En este caso, bueno, pues eran mil, lo que sea, mil dólares, se ha consumido 240 dólares, estamos a un 24% de cumplimiento. Y de igual manera, el tiempo. Yo puedo definir qué tiempo voy a emplear en recursos, en personas, para poner en marcha esta iniciativa, y conforme vamos registrando las actividades, cada responsable va registrando su actividad en IsoTool, va dejando constancia del tiempo invertido, y automáticamente te va calculando el tiempo de cumplimiento que llevas vinculado a esta iniciativa. Y aquí, ya a continuación, lo que tengo es el detalle de las tareas, lo que estábamos viendo antes, con el detalle de las subtareas, incluso, bueno, pues también de todas las actividades. Aquí, bueno, me detengo ya un poco en esta pantalla para que veáis. En estas grandes tareas, siempre, siempre vais a ver que tiene un responsable. Este responsable es la persona a la cual se le notifica cuando se le asigna esta tarea. Cuando hay que recordarle que tiene que realizar esa tarea. Y cada una de estas tareas tienen una fecha de inicio y de fin predefinidas. Obviamente, cuando se complete, va a quedar registrada la fecha real en la que se completó. Pero ya predefinidamente, al ser un proyecto, una iniciativa, yo estipulo las fechas previstas para iniciar esta tarea y para finalizarla. Y aquí, lo que estamos viendo es el porcentaje real ejecutado, versus al planificado, versus al 100% planificado de esta tarea, de esta actividad. Esta está completada. Todas estas están completadas. Y aquí, pues, por ejemplo, teníamos que Miguel Sánchez Arjona tenía que ejecutar un plan de diversificación. Estas son las subtareas que hay dentro. No me va a preocupar ahora mismo porque tienen diferentes avances. Pero la gran tarea, la de ejecutar el plan de diversificación, está un 45,51%. Está pendiente, no está completada. ¿Y de dónde sale este porcentaje? De aquí abajo. ¿De acuerdo? Sale del subconjunto de actividades que se tienen que ir realizando dentro de esta tarea. Bien, las actividades van quedando todas aquí reflejadas, registradas. Cada actividad también tengo la posibilidad, pues, eso, de detallar el tiempo invertido, el importe económico de la partida presupuestaria que he gastado. Y también, bueno, pues, ajuntar evidencias, ¿de acuerdo? Que también lo vamos a ver ahora. Y acá, en hitos, lo que tenemos son esos hitos que marcamos en la iniciativa, en el proyecto, para darle seguimiento. Bueno, pues, aquí hace 14 días que ya lo aprobó el gerente de compras para que, bueno, pues, pudiesen disponer, pues, de ese presupuesto. Aquí ya, si en la parte de la izquierda vamos a ir viendo, bueno, pues, información más concreta. Aquí voy a ver la ficha de la iniciativa en la cual, pues, aparte de su nombre, su fecha de inicio, fecha de finalización de esta iniciativa, me está diciendo los objetivos de desarrollo sostenible a la cual los tengo relacionados, quién es el responsable y los planes a los cuales está vinculado. En este caso, tengo vinculada esta iniciativa a las que están alineadas con los ODS. Si yo le clico aquí, os lo enseño. Lo que vamos a ver acá son todas aquellas que tuviera alineadas a los ODS. Las voy vinculando. Es una forma de organizar, estructurar todas mis iniciativas y proyectos para que sea más fácil darle seguimiento. los hitos, las tareas que ya los hemos estado viendo, documentos que os comentaba que, bueno, pues, acá, pues, por ejemplo, tenemos un informe económico previo al estudio de esa diversificación de mercados en el cual, bueno, pues, tengo la posibilidad de previsualizarlo, ir al gestor documental y verlo o descargarlo directamente y esa evidencia que he adjuntado en cualquier momento tengo la posibilidad de acceder, consultarla. Esto queda archivado. Yo os comentaba al principio que ISOTool tiene un gestor documental. Esta documentación, estas evidencias quedan en el repositorio del gestor documental, ¿vale? Pero, como está todo vinculado, bueno, pues, yo desde aquí mismo accedo a esos documentos. Y acá, bueno, pues, lo que tenéis es una carta GAN para ver la planificación del proyecto. Vamos a poner esto aquí un poquito más pequeño para que lo veáis y esto hacia acá. Acá. Para que veáis la planificación del proyecto a lo largo del año. Pues, si nos vamos al 2019 que era la planificación en la cual estaba prevista lanzamiento del proyecto, el análisis, la ejecución, etcétera, hasta que se finaliza el 31 de diciembre y, bueno, la aprobación por el gerente de compra fue ya un poquito tarde, fue en 2020, ¿de acuerdo? Este hito debería estar aquí dentro, pero, bueno, simplemente para que lo veáis a modo de ejemplo. Y aquí tenéis el detalle a la izquierda de estas actividades, ¿de acuerdo? Bueno, pues, acá estáis viendo el detalle de la actividad, la fecha de inicio, la fecha de fin, alineado a esta gana de aquí. ¿Bien? Oye, me quedan muchas cosas por mostrar, quiero mostrar muchas cosas, pero ya nos hemos pasado de tiempo, rápidamente, muy, muy rápido, por profundizar más en, un poquito más en indicadores que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora ya no solamente de gestionar la estrategia con coaching country, sino con cualquier metodología y indicadores que no tengan nada que ver con la estrategia. Aquí, en el módulo de indicadores de ISOTools voy a poder configurar todos los indicadores que requiera para mi compañía, estratégicos, de desempeño, de procesos, cualquier tipo de indicador lo puedo ir registrando. Y lo que os decía de que si dispongo de la información en ISOTools, bueno, pues, ese indicador vamos a buscar por aquí alguno que tenga este debería de ser automático porque vamos a verlo aquí no a ver cuál era Marco, cuál era dejadme que lo busque este no cuál era Marco no recuerdo mujeres quejas eficacia si fuera este no bueno esta casilla que estáis viendo aquí que me permite introducir el valor de la medición hay indicadores que lo encontraré y son indicadores automáticos que esa casilla no está habilitada porque se nutre directamente pues de la información que ya existe en ISOTools esto es muy sencillo acá si yo quisiera crearme un nuevo indicador de denuncias por seguir con el ejemplo que hemos visto anteriormente yo aquí puedo seleccionar bueno el tipo de cálculo quiero que me lo asume y acá voy a seleccionar si le digo proceso me van a aparecer todos los módulos que yo tengo habilitado en mi centro en mi ISOTools ¿de acuerdo? y dentro si ya creo ese indicador así lo que hace es contarme en este caso todas las denuncias que se vayan reportando de manera automática no tengo que hacer nada pero si además quiero meterle algún tipo de condición a ese indicador bueno pues tengo la posibilidad mediante los campos personalizados la información personalizada de filtrar esta información y por ejemplo quiero solamente visualizar aquellas denuncias que han procedido que han sido satisfactorias de esta manera me generará un indicador de denuncias que me va a sumar todas las denuncias satisfactorias las que no las que se han desechado en este caso no me las añadiría ese indicador es para que veáis el concepto a la hora de darle seguimiento si lo hacemos desde el mapa de Jochinkanry ya lo hemos visto si queremos acceder directamente a los indicadores bueno pues tenemos la posibilidad desde aquí mismo pues por ejemplo mujeres en cargos directivos si quiero visualizar este mismo indicador acá lo que estoy viendo es el valor riesgo que le hemos definido el valor recomendado las mediciones este es un indicador trimestral la periodicidad con la que se mida la que vosotros defináis y esta es la estructura que yo os comentaba la estructura organizativa que yo os comentaba aquí lo que estamos viendo es el indicador a nivel corporativo pero si yo quiero ver por ejemplo como está Colombia pues aquí voy a ir viendo como bueno pues este indicador de mujeres en cargo directivo de mi empresa en Colombia pues he estado viendo que la tendencia no es buena porque está bajando en el último trimestre estamos un 70% si vemos México pues vamos a ver que la tendencia sin embargo aquí sí es positiva que ha ido subiendo todas las todos los cargos directivos son mujeres en este caso bueno que bien de acuerdo entonces de esta manera podemos darle seguimiento indicador a indicador de manera corporativa o de manera desgregada por cada unidad organizativa unidad de negocio área, proceso etcétera esto claro uno a uno pues es un poco no es muy operativo yo me gustaría tener un panel en el cual yo pudiese aglutinar los indicadores que yo quiera ver solamente constantemente bueno para eso tenemos el dashboard el dashboard consiste en una agrupación de indicadores en estos tablones que estamos viendo aquí me he creado un tablón para mi estrategia y aquí bueno pues he definido una serie de indicadores que tengo vinculado esto es totalmente configurable los tablones que yo me pueda configurar y los indicadores que yo le pueda asociar pues por ejemplo respecto al rendimiento estratégico y operativo estoy midiendo la percepción de los clientes y la percepción de las personas de las partes interesadas ya que estoy viendo bueno pues como ha ido evolucionando este KPI pero si además y ya con esto voy a ir terminando si además quiero no solamente disponer de un tablón que me muestre la información sino que quiero interactuar con él hacer análisis de esta de toda esta información bueno para eso ya vamos un paso un paso más a lo que es la inteligencia de negocio seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de business intelligence bueno nosotros tenemos incorporado ClickView que es uno de los que está en el cuadrante Gartner junto a otros fabricantes lo tenemos integrado con Isotool de tal manera que la información que yo voy gestionando de mi estrategia posteriormente me la puedo llevar a business intelligence para hacer ese análisis el objetivo de esta herramienta que estamos viendo ahora no es otro que facilitaros la toma de decisiones esto es poniendo a vuestra disposición la información adecuada en el momento que la necesitéis y obviamente la persona que correcta a una persona que no requiera de visualizarla acá pues vamos a tener o puedo armar porque esto es configurable diferentes pantallas en este caso he armado una pantalla de objetivos estratégicos en la cual tengo todos mis objetivos mis estrategias que tengo definidas en Hoshinkanry las tengo acá todas definidas y acá bueno pues como los tengo vinculados con los ODS también me puedo ir filtrando por objetivo de desarrollo sostenible aquí si no clico nada si no hago nada me está mostrando el avance global o la evolución global de mi estrategia pero si yo ya quiero ver metas o quiero ver objetivos estrategias concreta yo le puedo ir filtrando y me va a cambiar toda la información de la gráfica acá ya únicamente al seleccionar esta estrategia este objetivo ya me va a dar todos los indicadores que yo tuviese asociado con su valor medio su porcentaje de cumplimiento la evolución del objetivo y aquí abajo el estado de las iniciativas que tengo vinculadas a este objetivo vamos a quitar esto este filtro para que veáis esta parte de aquí abajo si yo quito el filtro y sigo con todo el objetivo aquí me van a aparecer todas las iniciativas que estoy llevando a cabo con su responsable sus fechas de inicio y fin avance esperado y avance real para que me dé el grado de cumplimiento pero podéis pensar es que esto es lo mismo que ya me has enseñado Marco sí esta información sí pero esto tener la posibilidad de poder analizar diferentes iniciativas en qué objetivos me está impactando cómo los cruzo con los ODS y qué indicadores tengo vinculados a las diferentes objetivas a diferentes iniciativas no esto ya es distinto esto ya sí que me permite sesgar la información para analizar exactamente aquello que requiero aquello que necesito me decía que esto solamente es una pantalla pero puedo configurar diferentes dashboard aquí por ejemplo tengo uno para indicadores vamos a ver por ejemplo acá vamos a ver los trimestrales y acá quiero comparar pero voy a comparar únicamente Chile con México ok y listo bueno pues aquí estoy comparando si quiero comparar un indicador concreto lo seleccionamos aquí el ausentismo laboral de Chile con México estoy comparando ahora mismo oye pues en Chile tengo demasiado ausentismo laboral en México bueno pues muy poco solamente un caso en el primer trimestre y ya ninguno más pero si yo quisiera comparar este indicador en vez de Chile-México entre todos los países bueno pues yo aquí le puedo ya no sé qué filtro quité aquí si yo quisiera este indicador aquí de ausentismo para todos los países dejo todos los países filtrados y aquí me va diciendo el ausentismo que ha ido teniendo en cada uno de ellos por poner el ejemplo de este indicador bien seguimos si quiero visualizar la información de esos indicadores de manera detallada bien pues puedo igual realizar diferentes filtros puedo filtrar por indicador puedo filtrar por país por delegación por mes en este caso si yo todo está todo súper bien todo bueno no aquí Chile está aquí un poquito si está bien está en verde si quisiera revisar pues por ejemplo vamos a ver Perú aquí le clicamos a Perú me va a dar el resultado de los indicadores únicamente de Perú si por ejemplo vamos a poner aquí vamos a poner aquí primero segundo tercer trimestre nada más que me filtre esa información ok aquí estoy viendo el indicador de ausentismo de Perú pero si quisiera de todos los países aquí estoy viendo el indicador comparativo de todos los países pero a nivel de detalle en vez de Perú quiero ver ahora Colombia me va a filtrar toda la información de acuerdo es un juguete en el cual podemos pasar horas analizando toda la información que me va generando la plataforma por lo tanto podemos decir que Isoturno es una herramienta de fiscalizadora es una herramienta que si introducimos información correcta podemos extraer información de mucho 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 valor bien y por último aquí hemos añadido pues otra pantalla pues para dar seguimiento a todas las iniciativas que tengo en marcha pero ya no solamente a las iniciativas sino al detalle de las tareas que hay que realizar en cada una de ellas vamos a seleccionar varias iniciativas y aquí abajo me está filtrando las tareas que hay dentro de cada una de ellas con su detalle de tareas su responsable su fecha y el estado hay algunas completadas otras están vencidas vamos a ver si encontramos algunas estas están pendientes porque todavía no han finalizado el plazo de acuerdo entonces aquí si yo quisiera vamos a quitar esta consultar solamente en alguna iniciativa concreta rápidamente estoy viendo quién es el responsable que es Juan y qué actividades tiene completadas cuáles tiene vencidas cuál es el avance real el avance esperado etcétera bueno perdonadme os pido disculpas por esta demora pero creo que era interesante que viésemos la parte de indicadores esta parte me ha faltado también pero bueno eso lo vemos los martes mobile ISOTool bueno pues hay una aplicación que se llama ISOTool 23